Hola mi gente bonita, sean todos bienvenidos a Cocinando con Daisy. En esta oportunidad vamos a preparar un rico pollo muy cremosito. Vamos a necesitar unas 7 piezas de pollo. Aquí como tú puedes notar ya lo tengo en lasca, sin hueso. También vamos a necesitar unas cuantas papas. Yo estoy utilizando de la papa pequeñita, una cebolla en rodajas. Tengo también chiles, estos chiles, el amarillo y el rojo. Esto no pica para nada, no son picantes. Solo es para darle un poquito de color a nuestra comida. Y opcional, aquí tengo chiles alapeño. Un chiles alapeño pequeño lo corté también en rodajas. Pero como te digo, este es opcional. Si tú quieres que te quede un poquito picante, pues podemos agregar un poquito de esto. También vamos a necesitar este crema para batir. Acá yo tengo lo que son 32 onzas. Vamos a necesitar también aceite para freír. Acá tenemos lo que es pimienta, polvo de ajo, consome de pollo y un poquito de sal. Esto será para condimentar nuestro pollo. También tengo otro poquito de sal y pimienta para condimentar las papas. Tengo cilantro picado y también tengo dos dientes de ajo finamente picado. Y esos serían todos los ingredientes. Bueno, mis amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a condimentar el pollo. Acá yo ya tengo preparado pimienta y los demás ingredientes. Esto lo vamos a agregar al pollo para condimentarlo. Que nos quede con un saborcito deliciosa. Esto lo vamos a mezclar bien. Ya vas a ver cómo va a quedar esta receta de deliciosa. Te va a encantar cómo queda este pollo de cremosito. Ya que hemos mezclado bien nuestro pollo y todos los condimentos se han integrado, vamos a poner una cacerola y vamos a agregar aceite. Ya con el aceite caliente vamos a ir agregando las piezas de pollo. Y vamos a esperar hasta que esto esté doradito por ambos lados. Ya que lo hemos dejado por un buen rato y vemos que ya está quedando doradito, le vamos a dar vuelta. Esto lo estamos haciendo nomás para sellar nuestro pollo. Recuerda que después va a llevar una salsita y ahí se va a terminar de cocer. Ya que el pollo está dorado por ambos lados, lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Ahora mis amigos, ya tenemos el pollo aquí reservado, ya está sellado. Ahora lo que vamos a hacer, que en el mismo aceite donde freímos el pollo, vamos a agregar las papitas. Y aquí las vamos a condimentar con pimienta y con sal. Y vamos a dejar hasta que estén bien doraditas. Ya que estamos dorando nuestras papas, ahora en otra cacerolita vamos a agregar otro poquito de aceite. Y aquí vamos a agregar la cebolla y los chiles. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esto me quede demasiado suave. Quiero una consistencia pues crujiente para mi vegetal. Agregamos la cebolla y aquí también vamos a agregar los chiles. Y los vamos a sofreír un poquito nada más. Ahora en este punto que ya nuestras papas están doraditas, acá vamos a agregar los dientes de ajo que tenemos finamente picados. Para que todo esto vaya soltando un sabor delicioso. No tengan miedo amigos, agregar ajo porque el ajo es indispensable en nuestra cocina. Le da un sabor a nuestros alimentos delicioso. El ajo y la cebolla realmente siento yo que son los que determinan esos sabores riquísimos en nuestras comidas. Ya que vemos mis queridos amigos que el ajo ya está suavecito, que ya está un color doradito. Entonces aquí vamos a agregar la crema para batir. Y aquí vamos a ir agregando también el pollo que ya tenemos frito. Esto, mi gente hermosa, realmente va a quedar deliciosa, riquísima. Espero que ustedes también preparen esta receta y luego me cuenten en los comentarios cómo les ha quedado. Miren, ahora vamos a esperar a que todo esto y se cocine muy bien el pollo. Yo voy a agregar más de esto porque con lo que va a hervir, esto va a reducir. Realmente, miren, se fue todo el cartón que teníamos de 32 onzas de crema para batir. Pero como les dije, esta comida va a quedar, mi gente, mmm, 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 deliciosa. Aquí ya esto ya está reduciendo. Ya está quedando una salsita bien cremosita para nuestro pollo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la cebolla y los chiles que ya tenemos previamente cocidos. Entonces vamos a agregar esto y también al final vamos a agregar el cilantro para que le dé un rico saborcito a nuestro pollo. Y como les dije, por último, el cilantro para que le dé un colorcito y un aroma delicioso. Finalmente, mi gente bonita, así es como nos está quedando este delicioso pollo bien cremoso. Ahora lo vamos a servir con un arrocito. Finalmente, así es como nos ha quedado este delicioso platillo. Esto es una ricura, mi gente. Se van a chupar los dedos con esta receta. Así que, mi gente bonita, por favor, si este video les ha gustado, no se les va a olvidar dejar la manita para arriba. Y si es posible, déjenme un comentario, déjenme una carita, un saludo. Cuéntenme también desde qué parte ustedes están viendo este video. Bueno, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Que tengan todos un excelente día y bendiciones para todos. Adiós.